¡Muchas amigos que les habla, César Juárez! ¡Sonido Fantasma! ¡Oye de regreso! ¡Vico Jorge! ¡Banderson Inies! ¡Producción de Puebla! ¡Vaya! ¡Va! ¡Va! ¡Dodolillo en preparado! ¡Víctor Pérez! ¡Amistad Caracas! ¡Sonido Latina! ¡Iñez Arcebo! ¡Sabor Latino! ¡La Dinación Puebla! ¡Sonido Los Queens! ¡Sonido Flash! ¡Y sonido Fantasma! ¡Yo solo quiero tener pichetes! ¡Ademán los sonidos de casa! ¡Sonidos en la coca! ¡Mi compadre! ¡La Vallenota de Sabor! ¡El tremendísimo saluda! ¡USA! ¡Y César Juárez! ¡Sonido Fantasma! ¡Vamos a iniciar y vamos a invitar al público todavía! ¡Que se encuentran allá en la parte de la afuera! ¡A que nos acompañe! ¡Hoy en el rico gol! ¡De Paterson de Jeltsin! ¡Vamos a mandar muchos saludos para don Carlos y la gente de Teguizla que nos acompaña! ¡Es por primera vez a la fe! ¡En la defensa de los dos patinos! ¡Pitubo! ¡Con mis canales! ¡Evenido Kevin! ¡Sonido Fantasma! ¡Bronas! ¡Oso! Conigo, Melón, Pitumo, Rojo, Santana, Estar, Echando, Pachuco, Peguayo, El Pipa, Tizajado, Matapasa, Licenciado. Para Pitumo, PPL, México, Nacimos, sentimos, crecimos, Matamacho, Nos venimos, PPL, Hicimos, La Manuela, Pitumo, Seguimos, Tuzajados, Una lágrima, un sentimiento, Así que nos ocurre, Ya sabemos, Adel, Pachuco, Chengo, Oso, Piso, Muñeco, Miniso, Zubrigo, El Gao, La Nona, La Pelona, Chabelo, Silencioso, El Mani, Bato, Riga, La Peña, La Peña. Vamos a mandar ese saludo, Y el mexicano en la bandera, Pige, en el barro, Me trapega a los primos, Y a César Juárez, En su camino lo dice el Cholo, Papino, Mequi, El Seca, El Sato, Papo, Coquipugo, El Sato, Choribito, El Rojo, Chicañito, Chizoso, Gata, Araña, Paco, Pollo, Tochis, El Pompeño, El Borrico, Avinchona, Payasito, Pícreas, Ganaritos, Garza, Y el Rigote los acompaña. Vamos a empezar con el primer tema, Disco, estreno para todos mis hermanos sonideros, Naturalmente, de Pasey, de Jersey, Y de todo Nueva York, Para sonido, Casa Crona, Para sonido, Galaxia, Vamos a empezar a bailar una, Una leyenda, Quiero ver la pizza que reviene esta noche, Venga y me soy yo, César Juárez, Todo el mundo a bailar, El nuevo eterno de la tortuga, Vamos a bailar, ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Rico! ¡Rico! ¡Vamos a bailar, Y... Venga y me rejez, ¡Cuida eso del sueño! ¡Vete, Venga y me grito! Los colores de mi bandera, Blanca y color de mi pierna, Blanca y me esperanza de vivir, Rongo, Lasano y cerradito consciente, ¡Rimos! ¡Ramaría! ¡Se va a ir a... Miguel Miguel Nato, Miguel de Guadalupe, tú que estás en las alturas, cuida mis cerealitos, tus locuras pintemos, cuide. Santa Ana, pasa mi amor María, sonido silencioso, traquezo las frutas, todos van los chalentos, chanqueta, 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 pinzoloso, este es el fin, mi amor yo linda. Santa Ana, pasa mi amor María, sonido silencioso, chanqueta, 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 chanqueta. Santa Ana, pasa mi amor María, sonido silencioso, chanqueta, 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 chanqueta ¡Gurri! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!